Soñar con tumbas, además de ser desagradable, es de mal agüero, pues se refiere no precisamente a la muerte, sino a la mala salud, malos negocios, mala suerte, adversidades, contratiempos, etc. Soñar con tumbas nuevas anuncia que se verá perjudicado por errores ajenos. Cuando una mujer sueña que se encuentra en una tumba, es porque es el único sitio donde puede descansar. Es un aviso de que pronto recibirá desengaños o tristezas debido a ingratitudes de parte de amistades que antes creyó fieles. También se insinúa que tendrá dificultades y problemas sentimentales. Soñarse mirando hacia el interior de una tumba o cripta insinúa que habrá múltiples conflictos sociales, de negocios o pérdida de amistades y discursos severos. Soñarse observando desde cierta distancia una tumba abandonada y semidestruida insinúa que pronto habrá dificultades tanto en la familia como en sus amistades, lo que provocará resentimientos y tristezas. Soñarse visitando tumbas recientes insinúa que existen diversos riesgos a su alrededor contra los cuales debe estar prevenido o prevenida. Soñarse caminando entre tumbas anuncia alguna muerte en la familia o en amistades muy cercanas. También insinúa situaciones difíciles o molestas entre familiares. En el caso de estar en un proyecto de matrimonio, este no será feliz, por lo menos en el principio. Soñarse mirando a una persona conocida dentro de una tumba cubierta con tierra, excepto la cabeza, insinúa que esa persona está en serios problemas y que por alguna extraña razón, el soñante corre los mismos riesgos de sufrir pérdidas y fracasos, quizás originados por la persona que vio en la tumba. Soñarse recogiendo un cadáver para darle sepultura, pero que luego el cadáver ya no está, es un aviso de que adversarios lo espían para perjudicar al soñante. Soñarse mirando su propia tumba es un aviso de que adversarios tratan de crearle prejuicios para evitar más éxitos de los que ya ha obtenido. Soñar que estás sobre una tumba abandonada, hay pequeños detalles de alegría, por ejemplo alguna flor silvestre y alguna fresca, o algo que hable de una visita reciente. Te trata de decir que la mala racha que estás viviendo pasará para dar lugar a la alegría y a la esperanza, dejando vía libre a nuevas ilusiones. Soñar cavando una tumba, y que eso molesta a otras personas, insinúa que por alguna conducta indebida o indiscrecciones del soñante, se puede crear enemizades. Si en el sueño terminas de hacer la tumba, puede significar que las simples enemizades se transformarán en serios enemigos. Si todo eso aparece en plena luz del sol, insinúa que habrá soluciones al problema que se haya creado. Soñar, siendo un cadáver en el interior de una tumba, puede significar que estás pasando por un estado de profunda depresión, tristeza y desesperanza, lo cual debe ser combatido. Soñar con monumentos funerarios es un anuncio de enfermedad y que en algunos casos, hasta la muerte de un ser querido. Soñarse dentro de una tumba es aviso de propia de una enfermedad muy cercana. Y ese ha sido como tal el significado del día de hoy, si te ha gustado este video regálame tu pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día, hasta luego. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.